¡Suscríbete al canal! Todo cambia, queda en nada El amor, el amor Preguntarás dónde ha quedado Todo el color de enamorados Nos dejó, nos dejó Ya es tiempo de partir Sin que nos lastimemos Es así Cuando todo, todo, todo termina Partiré sin más pensarlo Te diré cuánto te he amado No esperemos un regreso Cuando ya no quedo, no quedan más besos Partiré con mi equipaje Lleno de dolor y llanto Pero me llevo tus besos Aquí grabado es en mi cuerpo amor ¿Cómo cuesta imaginarme En las mañanas sin tus besos? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Ya no encuentro ni un motivo Para olvidar lo que he vivido Junto a ti Junto a ti Ya es tiempo de partir Sin que nos lastimemos Es así Cuando todo, todo, todo termina Partiré sin más pensarlo Te diré cuánto te he amado No esperemos un regreso Cuando ya no quedan, no quedan más besos Partiré con mi equipaje Lleno de dolor y llanto Pero me llevo tus besos Aquí grabados en mi cuerpo amor Ya es tiempo de partir Sin que nos lastimemos Es así Cuando todo, todo, todo termina Partiré sin más pensarlo Te diré cuánto te he amado No esperemos un regreso Cuando ya no quedan, no quedan más besos Partiré con mi equipaje Lleno de dolor y llanto Pero me llevo tus besos Aquí grabados en mi cuerpo amor